En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor Y tal parece ser que nadie tiene la solución Un poco más el que vendrá a dormir Y los problemas de este mundo quitarán Dolor y llanto no habrá más día Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá, yo bien lo sé Mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió Volverá, volverá, yo bien lo sé Mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió Señor, aquí te estamos esperando Ven por nosotros ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Un poquito más, mi alma ya, quiero volar, quiero volar, quiero decir un poquito más de volumen, pero diga no, volverá, mi alma, quiero volar, quiero volar, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió la última vez. Volverá, volverá, yo bien lo sé, mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. ¡Gracias!